Consideramos insuficiente, la vamos a analizar igual con las asambleas, seguramente el día lunes le vamos a dar por escrito la respuesta al gobierno. Nos pareció sí apropiado la convocatoria a paritarias, le hemos pedido al gobierno que se expida sobre eso, que dé un cronograma de fechas y además que sea sectorial. Es necesario que cada sector de la administración pública discuta su salario y por otro lado también le hemos pedido que se tenga en cuenta que todos los trabajadores que están precarizados en salud y en educación o en los auxiliares se han incorporado al convenio porque es inentendible que tengamos trabajadores con distintos matices dentro del Estado. Tiene que estar como corresponde en un convenio colectivo de trabajo y también le hemos pedido al gobierno la urgente convocatoria a discutir un convenio colectivo de trabajo para el 1987. Entendemos que un adicional de mil pesos para los trabajadores que menos ganan es poco, no sirve, la mayoría de mis compañeros están todos por debajo de 15 mil pesos. Lo que estamos pidiendo es que se lea un poquito más ese monto justamente para que haya un acto de justicia y equidad hacia todos. Hemos observado que no se aclara si la convocatoria el 18 de junio es paritarias salariales, dice paritarias y las paritarias pueden ser también convencionales, es decir, una discusión de convenio colectivo, mejores condiciones laborales, pero no salariales. Fue una omisión intencional, acá no hay nadie ingenuo, acá somos todas personas con experiencia y creo yo también, el gobierno tiene esa gente experimentada, me quiero creer que no fue un error, pero ya incluso ahora habiéndoselo manifestado tampoco hicieron una corrección, no aclararon si era una paritaria salarial. Tampoco hay una respuesta con respecto al pago escalonado, al pago por rangos. Hoy es día 7 y nos piden que levantemos las medidas de fuerza, porque supuestamente la propuesta es abarcativa y yo, bueno, le dijimos que en realidad todavía no cobraron el sueldo el mes de mayo los trabajadores, así que las medidas no se van a levantar. El gobierno empezó a proponer cuando antes decía que no había un solo peso, así que desde hace 20 días, bueno, regañadientas al principio, al principio no lo quería poner por escrito, luego por escrito un aumento negro, ahora que era un bono, ahora viene con una propuesta remunerativa, pero todo así, como que lo lentifica el gobierno y lo que no se da cuenta los funcionarios que acá cada hora cuenta, cada día que pasa es una eternidad.